La piscina del Polideportivo de Pérez Celedón está lista para ser sede del torneo de natación que organiza Adenapés y que se realizará este sábado 26 de marzo. La actividad contará con la participación de diferentes categorías y con presencia de atletas de la zona de Cotobrus. Para este sábado tenemos una actividad de natación organizada por Adenapés. Si Dios lo permite tenemos invitados 25 chicos del lado de Zambito, 40 chicos de enseñanza y 20 de lo que es la parte cantonal de natación. La idea es promocionar no solo el deporte sino también un poco el nivel competitivo que tenemos aquí en la zona y empezar con un roce para que ellos empiecen a agarrar mayor experiencia, más que nada lo que son los chicos de enseñanza y la parte de los chicos pequeños. Desde los 5 hasta tenemos una invitada, una señora alrededor de los 60 años, si Dios lo permite, que es parte de la enseñanza y que queremos promocionar para el equipo máster de Adenapés. Las competencias comenzarán desde temprano con acción en 5 carriles con distancia de 25 metros. Si Dios lo permite la idea es iniciar a las 8 y 30 de la mañana y tenemos esperado que vaya concluyendo tipo 12 y 30 por ahí de la tarde. Para la organización la idea es clara. Incentivar, seguir apoyando porque la natación tenía un tiempo que estaba como por ahí, como en el limbo y la asociación hace unos 4 o 5 años que empezó, la idea es seguir creciendo y en este momento iniciamos con 12 chicos de cantonal, hoy tenemos casi los 30 y alrededor de unas 160 personas nadando dentro de lo que es la Adenapés. Todo está listo para una gran mañana de natación en el Valle del General.